Amor de Dios, here we go. El Cristo en la gloria me ha dado Dios, por mis culpas y mis rebeliones, Él murió. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. La gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. Me llevará a salvo hasta su mansión. El Cristo en la gloria que por mí murió, me llevará a salvo hasta su mansión. Amén. 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 Amén.